Chicos, si este vídeo llega a 30.000 likes en menos de 24 horas y todo el mundo se suscribe Voy a esperar 3, 2, 1 Voy a hacerle una prueba mucho más épica a Gigi Y si chicos, mientras se duche voy a dejarla sin toalla y sin ropa Si queréis ver eso, dejar 30.000 likes en menos de 24 horas Y suscribiros todos, vamos con el vídeo Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal No sé si hayáis visto el vídeo de Gigi Si no lo hayáis visto, sí chicos, nos hemos discutido muy fuerte Y Nava ha cogido la cámara y me ha dicho que tiene una idea Entonces yo Nava estoy aquí para escucharte, para pensar Y para reflexionar si quiero hacer esa broma o no Lo primero que te voy a decirte es que Gigi se está planteando Seguir contigo y tener un hijo contigo o no ¿Sabes qué pasa? Que Gigi se plantea eso cada día Y eso ya ni me asusta, es que no sé si me has visto ya Es que estoy nervioso, porque es que ya hablo con rabia Porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy el peor del mundo Soy una florecilla, tú te olvidas de todo Pero ¿sabes qué pasa a la hora de verdad? ¿Qué te va a hacer a ti? No Oscar, eres súper bueno Yo tengo una idea ¿Qué idea? ¿Tú sabes que Gigi tiene un anillo? Sí, un anillo de compromiso, súper bonito Que se le regalé el primer mes de novio Sí, sí que lo sé Pues está en nuestro baño Oh, Nava, escúchame, sé lo que quieres hacer Y yo lo quiero hacer Ah, pues Nava, escúchame Es una máquina, muchas gracias No sé qué haría sin ti Eres la quinta mujer que más amo en esta vida Porque, dame la mano, dame la mano La primera es mi madre La segunda, mi abuela La tercera es Gigi La cuarta es Manuela Y la quinta eres tú Bueno, vale ¿Dónde está la anillo? Está en nuestro baño No, 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 no Es que cagón Nada más Mira, Juan, bien Es la anillo, ¿vale? Es el robo Y si lo escondo en meditación ¿Qué? Pues le dices, niño bueno Voy a decirle Gigi, va, no te enfades conmigo Vamos a dar una vuelta Que te la compras con bonito ¿Me entiendes? Y entonces Gigi ¿Lo tienes? Yo tengo Mira, pero si, Gigi es precioso Sí, sí Gigi se va a enfadar muchísimo conmigo después de eso Sí A mí me da igual Porque Gigi llega un punto que me da igual Se enfada conmigo después Porque a todo esto, naba ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy me ha hecho no dormir con ella Ah, hoy has dormido solito Hoy he dormido solo Pero ¿qué ha pasado después? A las 7 de la mañana ha venido y ha dicho ¡Ostras! Y ya está Me desenfado ¿Pero qué ha pasado? Que después de que la he mimado Le he dado cariño Ha dicho Dios que eres Un gilipollas Es que tú, Oscar No piensas Es que mira las llaves Te has dejado en el coche Entonces yo me he puesto ya nervioso Y me he ido a fin así con vosotros Ah, por eso venía Soy así de raro al gym Ay, por eso venía así de raro Sin lucharme Sin una acción Para todo esto tienes que grabarlo Como que no estás Porque si lo grabas conmigo Y ya vas a ver qué ha pasado Vale Y te recomiendo En esta casa Porque ha grabado muchos videos de esto Yo, espías desde aquí Cuando lleguemos a salir para afuera Corriendo el baño Y cuando vayamos para allí Detrás Vale Perfecto Tengo una idea, tengo una idea para solucionar esto ¿Qué quieres? ¿No te pones con la botella? Sí Te voy a peinar un poco, tío No, no me pones Si, no, por el pelo salmado Igual ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Y escúchame ¿Qué? Quiero llevarte de compras No, mierda Me llevarte de compras ¿Para qué? ¿Para perderla aquí? No Pues por qué sí Y me voy con otro Seguro Me pones así Y me pones con otro Escúchame, Gilipollas Lo deshace que eres Gilipollas Gilipollas Quiero ir contigo a la compra Quiero ir al centro Quiero mirarte a cenar, quiero un atarde contigo para medirte, perdón ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me río? ¿Por qué tú me estás mirando con un atarde? Que me gusta el plan, que vamos a ver si me gusta salir de casa y qué pesado No te lo digo por los compros, sino que... ¿Qué le pasa? No te compras, eh, 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 y encima pago yo Eh, 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 y encima la cena y pago yo Eh, eh, eh ¿Y después sabes qué vamos a hacer? Y no se lo dejas Ah, que tenemos de confianza Eh, eh, eh ¿Qué estamos celebrando, chicos? Estamos celebrando Que soy un despistado y tengo que pagar por él Que no, no lo entiendes Sí que lo entiendo, amor, no, lo entiendo Que no quiero ir contigo de compras por eso, quiero que asumí eso Sí, tengo un problema y he llamado a un psicólogo ¿Qué dices, Oscar? Es un problema de psicología, lo he buscado por internet Pero no pasa nada, ¿vale? Yo ya lo estoy tratando, esto lo estoy tratando, ¿vale amor? Yo quiero hacer plan con el equipo, basta ¿Por qué? Porque yo no quiero estar más enfado contigo A mí me gusta mucho y no, no estoy contento Sí, de verdad Me he grito así de la otra vez, ¿eh? Estoy muy deshidratado, es que ya no me hidrato No vuelvo contigo, me he deshidratado ¿Cómo que te habas comido? Sí, pero hoy me ha venido a las 7 de la mañana, no te confundas, ¿eh? Bueno, ¿y? Normal Sí, normal Pero ahora, ¿por qué me montas otro? Bueno, ¿qué? ¿qué? Ponte tu anillo ¿Cómo sabes que no lo llevo? No, pero porque me fijo siempre si no llevas un odio Ah bueno, me gusta el día ¿Qué pasa que te llaman? ¿Te hace reír? ¿Tienes coches? ¿Soy simpático? ¿Te cuelas también? Sí, cuidado por eso No, 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 no Vamos Vamos, vamos No, no, no sé Creo que estoy ayudando el día de Juni Oh, sí Esta noche en el tete, ¿cuál te muestro un masaje? Ah, ¿vale? Pero, ¿por qué estos ponen tan así? Porque me he ido tan antes ¿Dónde está? A ver, estaba aquí Oscar, espera un momento que estaba aquí, te lo prometo Que siempre lo dejo aquí, puestecito Como si te haya caído por ahí No Oscar, me siento que he sido un poco desastre No, tú sabes que eso me costó casi un mes de trabajo A ver Bueno, medio Dos días Bueno, no más Hostia A ver, no brilla nada, ¿eh? Por ahí, pero Hostia, porque a lo mejor estoy en el fondo Hostia, ¿no te pones conmigo? Que no me empade Sí, pero en este momento Que yo soy despistado ¿Dónde está tu habitación? Me estás poniendo de la iglesia Me estoy huyendo otra vez No, me estás poniendo todavía nervioso Claro, la locura está en mi habitación Espera aquí Está en tu habitación de qué A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que yo lo vea? ¿Dónde está? A ver, no, 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 no Si, la ha venido a Manuelee y te la ha recogido, ¿no? por aquí no en serio yo le echa la bronca a escarito por lo de las llaves del coche y tu pierdes un anillo tienes un anillo que aun no he perdido nada que no pasa 15 minutos así valoras las cosas que te regalo Oscar me lo quito siempre para lavarme las manos así que no se ponga feo a lo mejor esta porque te empujas pero igualmente te pido perdón pero me voy a la habitación porque estoy empadadísimo porque que tu me digas a mi que yo pierdo la llave si yo pierdo la llave o no a ver el coche es algo material el anillo tiene un significado no vengas aquí eh no esto es un realista osea no se consigue la perdida si llevas un día sin verlo a lo mejor lo he puesto por aquí a lo mejor a lo mejor me lo he puesto yo porque vibra que? no lo he entendido tampoco te voy a dejar esto porque luego te lo pongo de otro lado no 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 tienes que encontrarlo Gigi que si por aquí donde? por aquí ya que se tengo mil cosas yo que tu iría abriendo esto no vaya a ser que se te haya caido por el desagüe si hombre nada que asco yo eso no lo se hacer yo tampoco y tu como sabes que ha sido este y no ha sido este pues yo que se hombre y probar cuida que suele salir mucha mierda eh cuando se abren esas cosas que hablas si sale moho y cosas asi osea me voy a mirar por aqui me estoy poniendo nerviosa mira a oscarito que te ayude Gigi es lo mejor oscarito yo creo que entiende mas de estas cosas que oscarito entiende entiende mi padre no oscar ya Gigi pero pues haber tenido mas cuidado con el anillo no venga tu puedes ir echame que el anillo te prometo que estas por favor por favor pero que me estas contando no te estas contando nada pero era de compromiso tio pero era de compromiso hombre yo no me gasto el dinero para nada me entiendes yo a una cualquiera por asi decirlo no le regalo ese anillo que te he regalado a ti me entiendes vamos a luchar por ese anillo los dos el problema no es nuestro es el anillo no tenemos que convertir un problema en que nos afeite el problema es el anillo tu y yo somos otro el problema es el coche tu y yo somos otro no no jajajajajaja si jajajajaja oscar para que sabe que cuando te pone asi me rio mucho sabes que con un pongo asi te ries mucho este niño es que es igual que me vas a hacer un favor al final osea el anillo y me apela a lo que sea como si vale 3.000 euros Yo creo que va siendo hora de devolver el ladillo, pobrecita Para mí también va a querer matar Para ti no, porque ¿sabes qué pasa, Nava? Que yo no soy un sapo y yo no le voy a decir que has sido tú Yo le voy a decir que es una broma mía para que veas cómo me siento yo cuando pierdo una cosa O cuando me dejo algo Pero bueno, escucha, estoy tenso, estoy muy tenso ¿Tú cómo crees que se va a tomar? Yo creo que te va a querer matar Me va a reventar el pirámide Sí No, sí, no Sí, sí, va a ser así Es que escuchan al chico, Nava se está jartando aquí y está diciendo ¡Oh, jiji, Oscarito! ¡Ja, ja, díselo, díselo! Pero yo ahora mismo, todo mi corazón me va a ver Te vas demasiado rápido, ¿eh? Yo estoy muy tenso porque sé que Gigi me va a destrozar la vida, me va a destrozar la cabeza Y me va a decir, es un gilipollas, no quiero estar contigo Y encima le prometí un día de lujos Ahora te aguantas y te rascas el bolsillo La muerte de Oscar en 3, 2, 1 ¿Y Gigi? ¿No está? A ver si está en el baño buscando veranillo ¡Amor! 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 ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡No! ¡Deja eso! Yo aquí, partiendo una brocha, para Crear un experimento social para que tú sintieras lo que yo siento Cuando me dejo una cosa Pues yo intento arreglarlo, tú no haces nada Hombre, porque lo mío no hace falta arreglarse Porque el coche estaba ahí, las llaves estaban ahí Toma ¿Y Aníba dónde estaba? Aníba estaba ahí, lo cogió y me lo llevaba a la habitación Y me has hecho una broma Y te he hecho una broma ¿Por qué? ¡Porque no me lo ha dicho! Que yo no soy un sapo Yo no le voy a decir que has sido tú Yo le voy a decir que es una broma mía ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Has hecho todo el día de él? Sí, sí, sí ¡Oscar! ¡Amor, fíjame! Es que ya no te creo ¡Amor! ¡Abería nada más con la cámara y me ha dicho ¡Tengo un vídeo pensado! ¡No te creo! ¡Que no! ¡Ya lo veas cuando está grabado! ¡Y que ha sido culpa de grabar! ¡Mira, dame mi puto millón! ¡Dámelo! ¡Toma, toma, toma! ¡Pensé el tropeazo! ¡Y tú te quedas ahí! ¡Pero yo me llevo el anillo! ¡Y que sale! ¡Gilipollas! ¡Siempre igual! ¡La cazte! ¡La cazte! ¡Mira, me poné el propio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay otro! ¡Pensé! ¡Sí! ¡Mónica! ¡Se ha liado! ¿Qué pasó? ¡Mucho! ¡Se ha liado! ¡Ya lo ha liado! ¡A ver, le escondí! ¡Y me ha echado el abono de los gilipichis! ¡Experimento social! ¡Tú te dejaste el coche! ¡Yo te escondo el anillo! ¡Le echo un experimento social para que sepa lo que yo siento cuando me siento despistado! ¿Me entiendes? ¡Ya, pero tú es que lo eres! ¿A ella se lo has hecho ser? ¡Claro! Se lo he hecho ser para que sienta... ¿Lo ves? ¡Para que se ponga en mi piel! ¡Para que se ponga en mi piel! ¡Y lo que yo siento! ¡Siento que soy un desgraciado cuando tú me echas la culpa! ¡Pero es que yo no soy como tú! ¡No, no eres como tú! ¡Me lo has escondido! ¡Pero! ¡Yo no te escondo el puto coche! ¡Ni la llave! ¡Lo entiendes! ¡Escondí el anillo y no has encontrado! ¡Pues caeré de las cabras! ¡Sí! ¡Venga, vamos! Voy a esperar, voy a pedirle perdón ¿Y llévate la de compras? Me voy a llevar de compras para ver un hotel Y si chicos, voy a grabarlo todo Y voy a subirlo al primer link de descripción Y voy a poner continuación Y si queréis verlo Y ir corriendo al primer link Nada, voy a entrar, tengo miedo ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No!